Duérmase, mi niño, duérmase ya Escuchen gente, óigame la tierra Atención los mares, que una niña ha perdido un padre Se siente sola, la pena la invade Llora en los rincones y no quiere que me hable Está, está inconsolable Su dolor es muy grande Él, lo que más queríamos Y no lo quita la vida Escuchen gente, hay que ayudarle Junto a su lecho, se sienta y platica Despierta patito Ya no estés jugando No me dejes sola Mira, estoy temblando Escuchen gente, que el dolor de un niño es interminable Cuando se le va un cariño La niña, la niña ha crecido Y nunca ha olvidado Aquel cariño tan grande Lo lleva en su alma Padre, si pudiera verte ahora Sería tan feliz He seguido tus pasos Y sigo soñándome entre tus brazos Porque te llevo en mis venas En mi sangre y en mi piel Así como desde el primer día En que me diste ser Esta casa la compro Sin fortuna Esta casa la compro Para que jueguen mis hijos con la luna Para que jueguen mis hijos con el sol Yo les quiero dejar lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios los arruñe Y un monje a lo distinto Y un distinto maná Y también que Dios le regalará Vuelva a ser mi niña 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 Vuelva a ser Dios Yo les quiero dejar lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera que Dios, que Dios los arruñe Y un monje a lo distinto Y un distinto maná También que Dios los despertará Gracias, Santa Mira Dios me los bendiga Y allá está el red, mi cumbo Los quiero Gracias El aplauso El aplauso Que se escuchen fuerte Si les gustó Yo quiero escuchar el aplauso De nuestra gente bonita Que se da así de esta noche Y bueno Continuando con la dinastía Jiménez Para mí es un placer Presentar al siguiente chico Que aparte de carismático Joven Y talentoso También es hijo De esta gran mujer Que el día de hoy Vino a cantar con ustedes Y que más Nieto Del rey El señor José Alfredo Jiménez Yo quiero Que recibamos Con un fuerte aplauso A nuestro querido Amigo Luis Alfredo Jiménez Y esperemos que les guste Buenas noches Bienvenidos Y arriba Altamira Tamaulipas Como de que no Muchas felicidades A Cuco Sánchez Al señor alcalde Me van a dar la patadita La patadita Eso Y ustedes el aplauso Vamos a cantarle una canción Del señor Cuco Sánchez Que yo creo que todos Se la saben No soy monedita de oro Pa' caer de cien a todos ¿Cómo dice? Así nací, así soy En sí no me quieren Ni modo Échale valor